Bueno, estamos en el final de nuestro recorrido, bajamos de nuevo en Periférico Oriente, aquí iniciamos y aquí finalizamos, y pues aquí están las personas del metro, vamos a ver si nos hacen una pequeña entrevista. Buenas tardes, ¿cómo se sienten con el nuevo metro? ¿Qué se siente a manejarlo? ¿Qué tiene de diferente este con los otros? ¿Nos permitiría grabar tantito adentro, por favor? ¿Nos puede explicar un poco qué es lo que tenemos acá? Esta es una pantalla que nos indica el interior de todos los carros. Ok. En esta otra pantalla tenemos lo que viene siendo el control de la velocidad. ¿Cuál va a pasar por favor? Bueno, muchas gracias. Buen día. Igualmente, hasta luego. No, vamos para allá para ver quién está. No, es que estaban cámaras y todo eso. ¿Para acá? Bueno, pues tuvimos una pequeña entrevista y pudimos conocer un poco acerca de lo de el manejo del tren, un poco de explicación, pero lamentablemente nos bajamos aquí porque nos lo pidieron. ¿Por qué? No sé, pero nos pidieron que bajar más rápido. Y bueno, ahorita vamos a ver qué más podemos encontrar más adelante. P halláッ과 por el manejo del cine. ¿Ya no podemos bajar o qué? ¡Hay que ir abortando, por favor, señores! ¡A bordo, a bordo! ¿La salida? A ver, vamos para allá ¡A bordo, a bordo, a bordo! Es que estos se ocupan para las personas discapacitadas ¿Eh? Pues esa marca Pues para eso son esas madres ¿Por qué crees que nada más subió la señora? Periférico Oriente ¡¿A bordo, a bordo, a bordo, a bordo, a bordo, a bordo, a bordo! ¡Oh, payaso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué risos que nos dejaron! ¡Ja, ja, ja! Entramos por allá Entramos por allá Si nos quedamos Ah, porque acá estábando en unos grupos ¿Agarra las cosas y me formo o qué? Mejor tú me agarras y yo me formo Vale ¿Agarra las cosas y me formo o qué? Tiene que ir a la baza Tiene que ir a la baza Tiene que ir a la baza Para acá Mario Muchas gracias Buena gelatina ¿Enseñe el vaso? ¿Enseñe el vaso? ¿Para cuáles?